El Gobierno convoca para este jueves un Consejo de Ministros extraordinario para abordar el tema de la sequía que afecta a nuestro país. Está previsto que se adopten medidas extraordinarias encaminadas a paliar las consecuencias negativas que la falta de lluvia está ocasionando, sobre todo en la agricultura y la ganadería. El Gobierno ha convocado para mañana jueves una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en el que tratarán las consecuencias de la sequía y medidas para contrarrestarla. Así lo ha comunicado este miércoles Moncloa, que ha precisado que va a estar centrado en abordar un conjunto de medidas con el que seguirá afrontando las consecuencias de la sequía en España. La falta de lluvia sigue mermando la reserva de los embalses, que esta semana han perdido 406 hectómetros cúbicos, lo que representa el 0,7%, según ha informado esta semana el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que señala que en estos momentos los embalses guardan 27.417 hectómetros cúbicos, por lo que están al 48,9% de su capacidad total. Así, en este momento 2023 es el quinto año con menos agua almacenada en los embalses desde que hay registros.